¿Qué? ¿Entendiste algo? Ok, sensuales, este es un video súper, súper improvisado. Literal, ni siquiera estoy en mi casa, estoy en la casa de mi abuela. Pero me llegó la notificación de que hay un nuevo teaser de Avengers por el Super Bowl. Así es que vayamos a verlo. ¿Listo? Aquí está Emiliano conmigo. Vamos a ver algo épico, gordo. Ojalá no me falle el internet, ojalá no me falle la vida. Ok, sale Jared Van Dyne al principio, ella es Wasp, ¿te acuerdas? Como 40 segundos el tráiler. Let's check it out. Marvel Studios. Ok, Nueva York. Sí, Nueva York. ¿Entendiste algo? Ni yo, otra vez, vamos a verlo otra vez. Estuvo bien rápido. Duró como 20 segundos. La verdad, sí. A ver, espérate. Dale otra vez. Vamos a verlo parte por parte. Ah, bueno, aquí ya podemos apreciar que la gente sabe que ya se fueron los Avengers. O algo así, ¿no? Capitán América. Eso, esa mueca se ve medio extraña, ¿eh? ¿Cuál? Eso, eso que está haciendo con la boca. Sí, como que... Eso nunca lo había visto hacer. Como que... ¿Será una Skrull? Ahí está Nebula con Iron Man. Construyendo algo. Ella es Scarlett Johansson, sí. Por un momento pensé que era Capitana Marvel, pero dije, no, ¿por qué va a estar haciendo eso? Sí. Ok, ahí está Ant-Man. Ajá. War Machine. Thor. Él es Thor. Ajá. No más que con su patrón. Él es Ojo de Halcón. Ajá. Capitán América. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? El escudo. Se está abrochando el escudo. Sí, se lo está abrochando. Ah, mira, ya están juntos todos. Sí. Es... El mapache. Es Rocket Raccoon. Y todos los demás que siguen vivos. Ok. Pues prácticamente no nos revelan nada. Simplemente que... Sí, simplemente lo que nos han enseñado hasta ahorita es que... Pues... ¡Es el señor! Es el señor de los elotes. Prácticamente lo que nos están enseñando ahora mismo es que se están preparando para Thanos. Sí. Porque sale Tony Stark haciendo su nave con Nebula o algo así para regresar a la Tierra. Y estos men salen también ya preparados para darse otra vez con Thanos. ¿Sí sabes quién es Thanos? Sí. Es el morado que tiene un puño. Un guante... Pero la mueca del Capitán América me llama mucho la atención. Lo que hace de... Es que hay una teoría, gordo, que dice que el Capitán América en realidad es un alien disfrazado. Esto me dejó muchas dudas, gordo. ¿Qué está pasando? ¡Cállate! Ya la quiero ver, gordo. Bueno, sensuales, así termina este video. Es un video de 40 segundos, no manches. Mayo. Ah, no. Abril. En abril vamos a saber todo, gordo. Bueno, en abril en Estados Unidos. Pero aquí en México todavía no sé cuándo. Creo que en mayo. Pero ese día va a ser épico. Ese día, gordo. Ese día. ¡Ese día, gordo! ¡Ese hijo de gordo! Pero bueno, sensuales, espero les haya gustado esta reacción, este video. Estoy emocionado. Me hypeo esto. Así es que... Síganos en las redes sociales. Bueno, Milena no tiene redes sociales, pero sigan a mí. Y no olviden disfrutar del presente vivir en consciencia. ¡Hasta luego! Bye. ¿Tú sabes cómo les digo a la gente que me ve? No, nunca he sabido. Siempre lo digo en mis videos. Ah, eh, eh. ¿Cómo han estado? Sí, pero les digo una... Un nombre. Les digo sensuales. Hola, ¿cómo han estado sensuales? Pero bueno.